Así es, son sus primeros Juegos Solenos. Juegos Solenos Inmediatamente se ve el grado de dificultad y también hacen ver muy mal a gimnastas de los 60 y los 70. Así es, la gimnasia ha avanzado enormidades, quizás en su momento ellas se preguntaron si había más que hacer, pues esto es el resultado de que claro que hay y habrá más que hacer siempre en la gimnasia. Doble atrás en posición B y de esta manera está finalizando su ejercicio. El aplauso no solamente fue para Estados Unidos, ahora también es para las jovencitas rumanas. Un choque cultural, habíamos hablado acerca de la espectacularidad, de la fortaleza en cuanto a la música que se coloca y por otro lado del arte que expresan aquellos países que estaban detrás de la cortina de hierro. Sí, es distintos estilos, distinta fisionomía también de las gimnastas, pero muy válidas para cada uno. Y les han dado resultados y lo estamos viendo de esta manera. Hay un enorme duelo entre Rumanía y Estados Unidos. De quienes integran el conjunto rumano, Daniela Nicoleta es de las que tiene menor nombre, pero tiene mayor puntuación. Así es, 9.562, Enrique, esto los pone en la pelea de la medalla de oro. Vamos a ver qué sucede con las otras dos gimnastas. Ya hablabas acerca de un promedio de 9.200, 9.300, aquí le dan 9.500. Y vamos a ver ahora a Oana Ban. Así es, una caída puede mantenerlos en la línea de la medalla. Doble sentido. Esta niña nos recuerda mucho a Andrea Raducán. Su fisionomía es muy similar y de hecho su baile y su estilo lo es también. Se extrañan de a Raducán en los dos olímpicos. Así es. Una de las grandes gimnastas rumanas. Serie de datos muy bien completados. Escuchas el público, Enrique, también Rumanía tiene el suyo. Y el tipo de música quizás que estamos escuchando no es muy típico de Rumanía. Pensaríamos más bien en las norteamericanas. Así es. Mira, si no puedes con el enemigo, únete. Así es. Japonesa doble, tranquila, con suficiente potencia. Y esto es difícil en una tercera línea. Una línea larguísima. Su cuarta línea. Qué impresionante. Ella fue cuarta en la calificación. De hecho, la calificación de ella fue 9.600. Vamos a ver qué dicen los jueces el día de hoy. Pues mira, me acordé de Ángel Fernández y me voy a poner de pie. Qué ejercicio de parte de Oana Van. Impresionante. La escuadra de Rumania, que está muy cerca de conquistar la primera posición. Esperaremos desde luego la calificación para Oana Van. Y quien cierra por esta escuadra a continuación es Catalina Ponor. Quien por cierto se vio estupenda en la calificación. Así es. Ella calificó el número uno y su calificación fue 9.687. Así que podríamos casi casi asegurar que Rumania se llevará la de oro. En este momento, Estados Unidos tiene el primer sitio. Rusia tiene el segundo. España tiene el tercero. La escuadra rumana está siguiendo ahora un total de 104.533 puntos. Si es que se toma en cuenta el 9.437 de Oana Van. Así que tomando en cuenta... Perdón, Enrique, se preguntará el público por qué. Nota de partida de 9.80. Probablemente regresamos a lo mismo. Alguno de los saltos no fue contado. Y bueno, si Pitágoras no miente. Y vaya que estamos en una tierra de filósofos y de científicos. Bueno, si Rumania tiene una calificación de 9.05 con Catalina Ponor, tendrán el oro. Vamos a ver qué sucede. Y el público se prende desde el inicio. Tranquila, múltiple. Dos mortales atrás con un giro en posición B. Dos y medio giros con mortal al frente. Necesito. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres giros sin ningún problema. Tres giros sin ningún problema. El entrenador que viene con ellas desde hace por lo menos 10, 12 años y todas las integrantes del equipo, en cuanto termina Catalina Ponor su ejercicio, en cuanto finaliza la música, inmediatamente viene el abrazo de todas ellas, de todos ellos, porque tienen prácticamente la medalla de oro. Necesita un poquitito más de nueve para desplazar, para desbancar Estados Unidos de la primera posición. Qué emocionante Enrique, no se queda atrás, ayer estuvimos emocionados toda la competencia, hoy sucede lo mismo, Rumanía puede ser de nuevo campeón olímpico. Y volvemos a lo mismo, 9'750, 9'750 para Catalina Ponor, la escuadra de Rumania se va al primer sitio, 114'283, Estados Unidos 113'584, Rusia 113'235. Así pues, Catalina Ponor, esta escuadra de Rumania, con una gran fortaleza mental, como punto principal, se han colocado en el primer sitio y tienen la medalla de oro. Vamos amigos, por lo pronto al básquetbol, adelante compañeros.